La combinación de innovación y nuevas tecnologías hace posible la mejora de la gestión de residuos en el nuevo complejo en Gaudete de las Fuentes, unas instalaciones en las que se realizarán tareas de valorización y eliminación de residuos domésticos, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de cinco comarcas valencianas y aumentando la calidad del servicio de los municipios del Consorcio Valencia Interior. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asistido a la inauguración de esta planta que da servicio a más de 250.000 habitantes que generan 120.000 toneladas de residuos al año. En este mes de junio vamos a aprobar el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que lo que busca es incrementar nuestro compromiso con el medio ambiente y buscar fórmulas que hagan ser más respetuosos y que podamos tener más retornos de todo aquello que en estos momentos significa rechazo. Esta infraestructura ha contado con una inversión de 2,7 millones de euros y es un ejemplo de buena colaboración entre los ayuntamientos y el Consej. A lo largo de este mes está prevista la aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad, que tendrá como objetivo potenciar el desarrollo sostenible con la prevención, el reciclado y la eliminación de residuos.